We should have some music Dance party Gary Court order for acid seizure They're taking my car You went radio silent on me Is that what this is about? Just last night and I thought I miss that fucker Is that true? Buongiorno That's my cousin I swear to God he's my cousin Dos estrenos llegan esta semana a las salas de cine de Santiago del Estero para renovar las carteleras y se suman a las películas que vienen sosteniendo La taquilla con muy buena asistencia como Barbie y Oppenheimer que continúan una semana más en cartel Arrancamos con la comedia norteamericana Hazme el favor No Hard Feelings su título original Esta película marca el regreso de Jennifer Lawrence la actriz nominada al Oscar que después de un tiempo de inactividad vuelve con este protagónico acá interpretando a Maddie una joven que está por quedarse sin casa no tiene un buen trabajo y consigue justamente lo que sería una changuita para nosotros para dos padres adinerados muy controladores de su hijo adolescente quieren que su hijo tenga una relación con una chica antes de ir a la universidad porque parece que el chico es bastante quedado será tan así habrá que ir a ver esta comedia que le ha ido muy bien en Estados Unidos y el otro estreno tiene que ver con la segunda parte de lo que parece va a ser una saga Megalodon 2 el gran abismo es el subtítulo de esta película la segunda parte de The Meg acá los tiburones son gigantes acá hay dinosaurios acá hay muchos animales prehistóricos y también animales del mundo acuático nuevamente Jason Stetham protagonizando esta película en la que un grupo de oceanógrafos se ven envueltos nuevamente en un enfrentamiento contra estos animales grandes pero también contra una investigación científica misteriosa allí en el fondo del mar muchísima acción muchos efectos visuales como estamos viendo en las imágenes para los amantes del género es un ecosistema antiguo untado por un hombre lo que está ahí está está tratando de hacerse hacia el superficie this es una mala idea solo un poco un poco un poco una un poco un poco ¡Ahhh! 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 ¡Junas! ¡We've got company!